Hola, soy Blanca Padilla y estoy aquí para hacer el reto de Vogue con Massimo Dutti. Tenemos cinco situaciones que ellos me van a proponer y yo tengo que escoger los cinco mejores looks para cada una de ellas. Así que parece fácil, pero tenemos que hacer esto en tiempo récord. Vamos a ver qué tal será. Primera situación, es el cumpleaños de tu pareja y quiere que vayáis a cenar a su restaurante favorito. Pero no vais solos, también estarán sus padres y será tu primer encuentro con ellos. ¿Qué te pondrías? Para esto yo creo que es importante crear buena impresión. Quiero algo formal, pero no demasiado formal y sofisticado. Me encanta esta tela. Quizás sí que me apetecería algo un poquito más oscuro. Yo creo que esto puede funcionar súper bien porque además la bermuda ha sido una tren muy fuerte en las últimas temporadas. Yo creo que va a ser muy guay. Me encanta. Es un look sofisticado sin ser demasiado serio. Me he cambiado en un segundo. Estoy súper cómoda con este look y quiero un zapato que también sea muy cómodo. Así que un zapato plano. Creo que lo que más me puede funcionar es esto. Y me faltaría un toquecito de oro muy minimal y yo creo que voy a escoger estos aros. Vamos. Pues ya está. Vamos por la segunda. Tu despertador no ha sonado y llegas tarde al trabajo. Recuerdas que habías quedado para tomar algo con tus compañeras al salir de la oficina, pero no tienes mucho tiempo para pensar porque llegas tarde. ¿Qué te pondrías? Para un día como el que me proponen yo creo que es importante estar súper cómoda porque es una jornada larga. Pienso que algo así, como sueltecito, puede estar guay. Voy a probar esto y vamos a ver qué tal. Me encanta. Es muy mono, pero estoy un poco cansado últimamente de llevar tanto vestido. Entonces quiero algo un poco más estructurado, distinto. Había visto este mono antes. Creo que puede funcionar muy guay, así que voy a probar con este. ¿Qué os parece este look? Yo creo que sin duda es el mejor. Me quedo con este y hay que elegir zapato. Esta sandalia porque es súper cómoda, súper ponible. Está súper de moda esta temporada. No os va a ir muy bien para todo el día. Me gustaría vestir un poquito más el look con un toque de luz. Un complemento y había pensado estas pulseritas que le dan un toque sin llegar a ser incómodas o demasiado. Y también una cosa que me parece fundamental en un día de oficina, por lo menos personalmente, es un bolso grande donde me quepan mil cosas, que siempre llevo millones de cosas en el bolso. Y además tiene este detalle súper guay de las iniciales, personalizado, que está haciendo duty. Y aquí me cabe absolutamente todo. Este sería el look. ¿Qué os parece? Vamos a por la tercera. ¿Tu mejor amiga se casa? Es una boda íntima e informal. Y como en cualquier boda, por la noche habrá un cóctel y una súper fiesta. ¿Qué te pondrías? A mí me encanta esta pregunta porque lo tengo súper claro. Seguro me iría a este vestido. Tiene un acabado satinado que me fascina. Preciosa de por sí. Muchísimo movimiento. Me encanta para cualquier momento del día. O sea, que nos va genial. Con el cuello halter es ligero, cómodo y nos va a venir súper bien para este evento. Vamos a ver qué tal queda. Es un look que te lo hace todo. No necesitas prácticamente nada porque es un color muy especial. Es un tejido súper gustoso y simplemente le vamos a poner unos pendientes un poco más barrocos y le dan un toque de personalidad al look. El zapato sería este de aquí con un poquito de tacón. Lo último que añadiría sí que creo que sería una americana. Quizá esta. Y simplemente nos la pondríamos por los hombros. Ya estaríamos. Has quedado con tu madre para ir de compras. Sabes que es su plan favorito, así que seguro que os pateáis las calles y entráis a cientos de tiendas. ¿Qué te pondrías? Por supuesto, un jean todoterreno que te sirva para cualquier situación. Este tiene un corte maravilloso y además los de Máximo Dutti me suelen sentar bien. La otra opción es este look de popelin que me encanta y muy gustoso al tacto también. Me inclino un poco más por los vaqueros. Lo que necesito ahora es una parte de arriba. Vamos a coger tres opciones y probar a ver cuál puede funcionar mejor. Por ejemplo, mira, estas dos, esta camiseta, este chaleco que es buenísimo y una más, pues esta. Así que me voy a probarme y ahora os cuento. Vale, esto me encanta, pero creo que optaría más por algo de manga larga para no tener que cargar con chaqueta. Yo creo que me quedaría sin duda con esto. Por ejemplo, le añadiría dos accesorios infalibles. El primero, este bolso que es súper cómodo, te lo puedes cruzar. Viene personalizado también, tiene el tamaño perfecto para meter las cosas súper necesarias para un día así. Y lo segundo sería una sandalia plana, así que ya estaría. Voy a elegir la última. Es tu primer día de vacaciones en el pueblo donde siempre sueles veranear. Quieres pasar la jornada paseando, fichar todas las tiendas y comer en alguna terraza del paseo marítimo. ¿Qué te pondrías? Me iría sin duda a este vestido camisero blanco. El color blanco es el color por excelencia del verano. Esto es perfecto para ese día de paseo marítimo, de tiendas. Creo que sería bueno añadirle algún detalle para el reto que me habéis planteado. Me iría con este cinturón que le va a ir genial, así que sin duda me voy con este vestido a ver qué tal. Este sería mi último look. Color blanco, lino, súper ponible, infalible para el verano. Y lo he adornado con este cinturón de piel y con esta follita muy minimal para darle un toque desenfadado. En los pies tenemos unas sandalias planas para caminar, con un toque dorado también. Y ya solo me queda coger mi bolso personalizado donde me cabe cualquier cosa. Ya estamos. Así que muchas gracias por seguirnos en este reto de Vogue para Massimo Dutti. Os mando un beso.